Hola nanitos y bienvenidos al canal, para aquellos que no me conozcan soy Nana Adriana y les recuerdo que se puedan suscribir a este canal para hacer más grande la comunidad. El día de hoy estamos haciendo snacks por la pandemia para estar en casita para que no tengas que salir y a lo mejor esos negocitos que hacían estas delicias están cerrados por la sana distancia y además es algo al estilo muy regio porque ya me di cuenta que en el Distrito Federal se comen de una manera en el centro, en Aguascalientes de otra y aquí se comen de una muy distinta. Yo vivo para la zona de carretera nacional y todo el área de la carretera nacional hay gente que vende elotes y si vas al centro de la ciudad, en cada esquina hay un elotero. Entonces el estilo que yo voy a hacer de elote, aclaro, es elote que está hecho cocido en agua. ¿Por qué? Porque los elotes aquí en Monterrey se comen desgranados, asados, enteros, tiene muchas variaciones pero este que voy a hacer es desgranado, cocido en agua. Así que quédense conmigo para disfrutar de esta delicia. Les voy a enseñar a hacer cómo hacer el chile elotero. Ya se me hace agua la boca, es deliciosísimo. Entonces quédense conmigo para ver esta receta y hacerla de cero. Les doy un agradecimiento especial a los elotes Doña Mela que fueron los que nos dieron este patrocinio de elote para estos videos que voy a estar sacando de elotes. Nos los dieron los elotes Doña Mela que se encuentran en el mercado de Abastos Estrella que se encuentra en San Nicolás. Les voy a dejar todos los datos de cómo encontrarla. Aparte lo puedes encontrar en, aquí me lo pasaron, en Cali que es un app que lo puedes bajar. Ahí les voy a poner la imagen y todo. En Soriana, La Misión Supermercados, Abarrotes, La Oferta Muñiz, Mercado San José, Super Serena, Super Rodríguez, Frutería Ideal, El Mirador, son los elotes que ella provee. Así que si tú conoces alguna de esas tiendas, seguramente has comido los elotes de Doña Mela y son deliciosos y ellos fueron los que nos dieron estos elotes. Así que vamos a comenzar. Bueno, hermanitos, como les decía, lo primero que tienen que hacer es poner a coser su elote de Doña Mela. Ahora les voy aquí a dar un videíto, pero eso se lo voy a grabar con el cel para que lo puedan ver. Como les decía, hermanitos, esta que es la barra de mantequilla, de mantequilla, la gloria sin sal, se la voy a echar. ¿Y qué va a pasar? Van a esperar a que esa mantequilla se derrita. Esto nomás tenía agua y sal y lo van a revolver un poquito para que se vaya mezclando junto con el elote. Esto es lo que le da un sabor delicioso. Si se dan cuenta, la mantequilla se va a ir incorporando a esta agüita. Generalmente el eloteero de muchos lados no les ponen su mantequillita, pero yo me he dado cuenta que cuando le ponen la mantequilla agarra un sabor distinto el elote. Así que se la dejo al costo. Muchos lugares como la purísima o así de los eloteritos le ponen la mantequilla en polvo. Yo, como acá hay mucho que encontrar la mantequilla en polvo, lo que hago es que se la pongo aquí, una vez ya cocidito, listo para comerse. Ahí es de cada quien, amigas. Si a ti te gusta más durito, más sabecito el elote, depende de la cantidad de tiempo que lo dejas coser. Yo en olla express lo dejé una hora veinte y luego lo cambié a esta que es la crock pot para que se mantuviera caliente durante el proceso del video. También si lo quieres hacer en la crock pot, estás en todo tu derecho, la dejas prácticamente unas cuatro o cinco horas coser y listo, te va a quedar igual que la olla express. Yo tengo olla express eléctrica Oster y fue en la que la cosí. Si quieren ahí les dejo la descripción del video, me trae de una hora veinte minutos de vlogs y luego la pasé a la crock pot para poder hacer el video porque la otra es muy complicada y está muy grandota y nada más quiero que lo mantenga caliente. Esa fue mi pausa musical y vamos a hacer otro proceso que también es importante antes de empezar a hacer todos los revoltijos para el elote. Esta lo que van a necesitar es una ollita, o si tienen una ollita como la que viene con la slow cooker, hay unas que vienen ya con otra ollita. Yo este ya lo tengo un poquito calientito, lo que viene siendo mi hornilla, lo pueden hacer en una hornilla normal. Y lo que van a hacer es poner una media taza de queso, ese que ya viene medio derretidito. Aquí lo van a poner todo, van a vaciar. Este ya lo tenía aquí hace rato, ya está muy asentadito, pero no importa, ahí lo ponen. Y le van a poner media tacita de leche. No, perdón, un cuarto de tacita, ya lo ando regando. Un cuarto de tacita de leche. Para que quede más aguado que este, porque si se dan cuenta este no está tan aguado y quieren que sea un poquito más acosito, lo vamos a dejar aquí calentar bien bajito, que se vaya calentando y que se vaya incorporando. Toda vez que se acuerden le dan vueltecita para que no se vaya a pegar, pero bien lento la dejan ahí a que hierva solito. Ya una vez que ya dejaron listo su elote con la mantequilla y su quesito amarillo de los que son para nachitos listo con su leche, ahí lo dejan reposar y proceden a la preparación de los demás ingredientes que les voy a ir platicando acá. Recuerden que en la descripción del video les voy a dejar todo, todo bien detallado. Y para aquellos amigos que son foráneos, que no están en México y que nos ven productos herdes, ya sacó el elote blanco mexicano. El elote blanco mexicano ya también lo encuentran en lata. Este si no está en México y si están en la dificultad de no encontrar elotes, porque los elotes que se puse aquí en México son deliciosos y que tienen la oportunidad de comprar elote blanco natural, que mejor, pero en dado caso que no, van a hacer lo mismo. Van a agarrar su latita de elote, la van a poner en su slow cooker, la van a vaciar, le van a echar su mantequilla sin sal, que es casi la mitad de una barra, que aproximadamente una barra se trae 90, entonces son 45 gramos de mantequilla de vaca sin sal. Y si están en México que sea de la de la gloria, porque es de la que a mí me encanta y es la glucosita. Y no me están pagando. Y este producto de herdes me encantó porque aquí en México de verdad nada más había elote amarillo y me nefastiaba mucho porque hay cosas que necesitas que sea el elote blanco y que lo tengan rápido y esta es una de las maneras, pero yo siempre prefiero el elote natural. Esto se los dejo al costo para los amigos que están fuera de México o no encuentran el elote blanco en su región. Para que a ver si lo pueden conseguir, aquí en México es normal, es producto herdes, no sé si en algún otro lado lo puedan conseguir. Déjenme en la descripción del video si lo pudieron encontrar o no, si no viven aquí en México. Y lo otro que van a ocupar es una lata de chipotles. En este caso yo tengo esta de la costeña. A mí me gustan estas latas chiquititas porque realmente si ocupas poquito pues nada más la abres y haces poquito. ¿Por qué? Porque aquí en el norte también se acostumbra que haga una mezcla que le dicen de chipotle para este elote. A mí me gusta también la mezcla de chipotle. Y descubrí cómo hacerla. Ahí les paso, amigos. Esto. Aquí tengo una vasijita limpia. En esta vasijita lo que van a hacer es que van a poner aquí en la vasijita nada más juguito que trae el chile. Y bueno, hermanitos, este es otro producto que a mí me gustó. Un chorro, yo este sí lo utilizo casi siempre. Es el chipotle molido de Clemente Jacks. A diferencia del de la costeña que este lo pueden encontrar en prácticamente todas partes donde haya un mercado mexicano. Yo que ya viví en Estados Unidos, este será fácil de encontrar. O de otras marcas, pero eran lata. Este te facilita mucho la vida porque ya viene molido. Y te evitas que si está así como esto, que son pedacitos, no te salgan bien. Ahorita lo voy a limpiar este para que lo vean. Nada más quería mostrar la diferencia porque es más fácil ahorita si encuentran este de Clemente Jacks, que lo hagan. Con la magia de la edición. O te deja aquí tu chipotle por acá. No importa. Aquí ya está limpio y les voy a enseñar cómo va a aparecerles. Este es una mezcla, literal. Necesitan nada más esta cantidad de chipotle, que es aproximadamente una cucharadita. 5 mililitros, más o menos, de chipotle. Y es más sencillo este de Clemente Jacks porque ya está molido. Los que tienen en lata lo tienen que moler ustedes, como se dieron cuenta. Y este ya es una pastita, ahí va. Es una pastita ya lista. Y le Clemente Jacks. Y ese ya viene molido. Y lo que van a hacer es poner dos cucharadas de mayonesa y dos cucharadas de crema. Con eso tienen, si lo quieren hacer un poquito más fancy, le pueden poner Philadelphia. Pero si encuentran Lupita, la crema de Norteñita, no van a batallar con la consistencia. Una noticia que les puedo compartir es que lo batan súper bien para que quede muy bien integrado y no les sepa unos pedazos muchísimo a chipotle y otros que no sepan a nada. Así que recuerden mezclarlo súper bien. Ahora vamos a hacer el ajonjolí molido con el cacahuate. Son dos cucharadas de 15 gramos del ajonjolí. Y le van a echar aproximadamente entre 35 y 40 mitades de cacahuate. Lo van a meter al grinder y lo van a moler. Una vez que ya esté molido, les va a quedar como un polvo de mazapán muy fino. Y ese es el polvo que se le echa y que en muchos lugares te lo venden como algo súper fino. Pero es muy fácil de hacer. Y hay muchas eloteras así que están en los centros comerciales que lo ponen como topping. Otra parte especial del video es cómo hacer el chile que le ponen a los elotes de Monterrey. Porque estos son más regios, ¿ok? ¿Qué es lo que le voy a poner? Le voy a poner, este es vinagre blanco. A mí me gusta el vinagre blanco. Le voy a poner casi... Bueno, así le voy a poner todo. Le voy a poner un tercio de vinagre blanco. De la marca de su preferencia. Un tercio de agua. Un tercio de jugo de limón. Este ya te lo venden así en el mercado. Listo. A mí me gusta el chile limonado. Hay gente que no le gusta el chile con limón. Pero a mí sí. Si no les gusta con limón, le pueden poner un poquito de más agua y ya. Pero yo no lo recomiendo con tanta agua porque luego no queda tan padre la textura de este. ¿Este qué es? Estos son tres cucharadas de chile extra. Así le ponen. Ahí les dejo en la descripción del video. Es como si fuera un tajín, pero sin azúcar. ¿Ya? Y este lo venden en las dulcerías. Como que ya les dejo el nombre en la descripción. Le van a echar las tres cucharadas de 15 mililitros. Le van a echar cinco mililitros o una cucharadita de cayenne. Pimienta cayenne o heladera se crece en cayenne, pepper. Le van a echar tres cucharadas de 15 mililitros de chile limonado, que también es de la misma marca que el otro, que es el chile extra, que yo se lo voy a dejar. Ya me empecé a picar. Y le van a poner también es la paprika, que es una cucharada de paprika dulce o pimentón dulce. ¿Ok? Y le van a poner bendita sal. Ya me picó el chile en la nariz. Quiero estar rodando. Y le van a poner una cucharada de sal de 15 mililitros. Primero para probar. Y van a dar vueltas. ¿Ok? Van a estar dando vueltas hasta que les quede el chilito ya integrado. Y bueno, hermanitos, aquí tengo ya mi chile limonado. Yo los pongo en estos porque... Estos, este... Yards, porque la verdad es que me gusta que queden bien sequitos, que no se les den entre humedad. Y luego no batalles con ellos. ¡Ay! ¿Cómo nomás vibrarlo? Le van a poner otra... Otra cucharadita. O sea, cucharada de 15 mililitros. Y otra, otra más. Lo único para que lo quiera es que quede un poquito más espesa la mezcla. Porque en lugar de tres le van a poner cinco. Porque generalmente le pongo un poquito menos de agua. Lo voy calculando. Pero lo quise ser muy estándar para ustedes. Y que no tuvieran problemas de replicar el chile. Este chile no pica, nada más da color. Los que sí pican son los otros que le agregamos. Y lo van a ir incorporando en la mezcla para que se les haga más espeso. Su chile. Y bueno, nanitos. Lo que van a hacer es poner mayonesa y crema en el fondo como base antes de poner su elote. Van a poner después el elote. Traten de tener una cuchara como la mía que tenga hoyitos o algo así para que puedan drenar el agua más fácilmente. La verdad es que sí les va a servir un montón. Y una vez que lo tengan así le van a poner más mayonesa y más crema. Recuerden que es como a dos tercios del vaso para que se den cuenta. Y le van a poner también en ese momento un poco de chile. Si a ustedes les gusta con mucho chile como a mí. Y le van a poner también queso amarillo. Una vez que ya tienen el queso amarillo dentro de su elote. Lo que van a poner es un poco más de elote y van a volver a drenar. Una vez que ya lo tienen drenado le van a poner los ingredientes como es la mayonesa, el chile, la crema. Y van a poner un poco de limón. En este caso como a mí me gusta mucho el limón así lo hago. Y en este paso es donde pueden agregar la mayonesa chipotle, más chile, limón, algún otro ingrediente. Y sobre todo pueden agregar el queso panela o fresco en la parte de arriba. Es súper regio. Así que si les gusta ese tipo de snack o quesito pues lo pueden agregar. ¿Cómo les quedó el ojo con su elotito regio? Híjole, se ve bien bueno. Déjenme poner este aquí para que así se caiga y se caiga aquí en la cajita. Esta es la forma tradicional de comer elotes aquí en Monterrey. Estos los pueden hacer en su casa el día que quedan. Ay, Dios mío. Lo llené muchísimo pero está bien rico. Huele delicioso, lo voy a probar. Muy bien. No, a ver. Riquísimo. Mi segundo amor frustrado. Mis conchitos deliciosísimas. Hay dos formas de hacerlo. La gente las corta por este lado o las abres y las cortas por acá. Así de ahí. Lo más regio posible es cortar tus conchitas así y no así porque luego no se mezcla todo. Abres tus conchitas de manera horizontal. Este es el secreto. Una vez que ya tienes abiertas tus conchitas de manera horizontal, aquí las vas a poner. Vasito de cuatro onzas. Este es de ocho, este es de cuatro. Usted va a ponerle aquí su elotito. Y bueno, ranitos, van a colar el elote justo como lo hicimos en el otro, en el tradicional. Lo van a vertir sobre las conchitas. Van a ponerle los mismos ingredientes que ya le habíamos puesto al elote. Porque las conchitas son muy nobles. Son una base que ayuda a un chorro a que la conchita y el elote se luzcan. De hecho, tienen unas granielotes que saben muy buenas de la marca Encanto. Esta marca Encanto es regia 100%. Y cuando yo estaba en Estados Unidos todavía no se llevaban sus productos para allá. Pero ya están de venta allá. Ya los he visto en muchos lados. En la tienda Azul que empieza con W. Ahí los venden. Entonces también en los mercados mexicanos supongo que ya las pueden encontrar. Pero la última vez que fui a Estados Unidos, a Texas, las vi allá con alguna salsa pegada como bono. Y lo estaban como introduciendo al mercado. Fue hace como yo creo que dos años más o menos. Y la verdad es que saben deliciosas con lo que le pongas. Son un snack 100% regio. Entonces la verdad entre las conchitas y los tostitos. Prefiero las conchitas porque fue lo que primero probamos como granielote o conchita con elote. Como le quieras llamar. Y aquí se come hasta en las piñatas, en las reuniones sociales. Es algo súper común que te lleven un carrito con elotes que te preparan estas cosas. Ahí está. Listo. Le echan jalapeños, o sea, toda esta mezcla también. O sea, he visto que le echan hasta cacahuatitos. Pero lo tradicional es así. También a este le puedes echar tu quesito panela. Arribita. Y ahora le puedes. Queridos nanitos. Qué delicia. Muy buenísimo. Y aquí están los tostitos que también es súper regio. Cuando yo estaba en la universidad era lo que más se movía allá por los 2000 y tanto. Al principio de los 2000. Entonces no voy a revelar mi edad. Pero no tengo nada en contra de la gente que tiene mi edad. Pero bueno, el caso es que yo no le pongo la mayonesa chipotle o el aderezo chipotle porque es muy condimentado y me cae muy pesado al estómago. Siempre ha sido así. Entonces los tostitos casi los como con un poquito de salsa y queso. Casi no los pido así en gran y elote. Porque la verdad es que me caen pesados. Pero sí, les encantan los tostitos. Y aparte los tostitos los pueden encontrar fácilmente en muchos lugares. Lo pueden intentar hacer. Y es un snack muy padre para un fin de semana o para cuando no tengan nada mejor que hacer. Y quieran algo súper rico que les llene. Porque el elote es súper llenador. Eso es lo que tiene. O sea, cuando ustedes a sus hijos les dan elote se llenan mucho más. Por eso mismo la saga de los videos de elote que quiero hacer. Además recuerden que el elote blanco es muy económico. Es un producto que se da aquí en México. Así que atrévanse a hacer muchas recetas con elote. No nada más sirve para los caldos. Y bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este video de elotes. La verdad es que me divertí un montón haciendo esto. De verdad, gracias especiales a los elotes doña Mela. Que fueron los que nos proveyeron este rico elote. Sin ellos no hubiéramos podido hacer este video. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Y pues ya saben que si quieren un elotito para la tarde. Para ver las películas. Para pasar el rato. Que quieran un snack rico. Con más de su elotito. La verdad. Es que lo soy súper sincera. Me encanta elote. Entonces. Lo voy a hacer muchas presentaciones. Como les digo. Y ahorita para la pandemia. Que tengas tu trío de snacks. Está cañón. Porque a veces. El comerte un snack así. Es rico. Y en esta versión. La verdad. Esta es la versión más saludable. De granitos. Es. Puro elotito. Si ustedes quieren. Se ponen su mayonesita light. Su cremita que no tiene grasa. Le pueden invertir en cualquier tipo. De ingrediente. Que los haga sentir que es un poquito más saludable. Pero realmente el elote es súper rico. Y es saludable. A morir. Nada más que mucha gente no lo ve así. Yo amo comer el elote. Como les digo. Me lo voy a pasar. Comiendo el puto. Pero bueno. Perdón. Le voy a cortar todos sus pedazos. Pero también se lo voy a cortar los pedazos. Qué rico. Le voy a dar flojera. Pero realmente está delicioso el elote. Y el secreto mayor. Es la mantequilla. Es el nonotipo. Y espero que les haya gustado este tutorial. Un anito. Lo sé con mucho cariño para ustedes. Recuerden guardar su sana distancia. Esto lo pueden conseguir en los supermercados. Como les mencioné. Les voy a dejar los lugares donde el elote Doña Mela vende sus elotes. Para que ustedes los puedan conseguir. Y hagan lo mismo que yo. Así que los quiero mucho cariños. Nos vemos el próximo martes con algún otro tutorial. De cocina, manualidad. Pero recuerden que por la pandemia estaré posteando muchas cosas de comida. Los quiero mucho cariños. Que estén muy bien. Adiós. 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 Gracias.